Aplausos ¡Ay! ¡Eso me ha pegado! ¡Ja, ja, ja! ¡Y claro te la nos pegas, eh! ¡Que te voy a casar! ¡Ay! Y que por fin has encontrado a alguien que te hace caso Ya, ya, pero por eso no nos hacías ni caso ¡Ay! Que no te dejaste de decirte a caso ¡Ay, bueno, vale! Bueno, chicas, el caso es que me casas ¡Ja, ja, ja! Que va a ser el día más feliz de mi vida ¡Ay! ¡Oh! ¡Es precioso! ¡Ay, yo quiero uno! ¡Uno! Bueno, tenía tantas ganas de veros porque tengo un secreto pero no se lo puedo decir a nadie ¡Anda! ¡Ay, que estás embarazada! ¿Qué dices? ¡Ja, ja, ja, ja! No, eh, he invitado a mi padre a la boda ¡Anda! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿La has encontrado? ¿Por fin? No, 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 no es eso Bueno, ya sabéis lo que decía siempre mi madre cuando le preguntaba por mi padre que fue un amor de verano que se marchó antes de saber que estaba embarazada de mí en fin asumí que ya no sabría nada más pero un día rebuscándome unos viejos baules encontré esto ¿Y eso qué? ¡Qué bonito! ¡Esto es el diario que escribió mi madre el año que se quedó embarazada de mí! ¡No! Mira, a ver... 18 de julio, vaya noche Alex me ha llevado en barca a la isla es aquí en Calacari Bailamos en la playa, nos besamos y puntos suspensivos Calacari, ¿cari? ¿Puntos suspensivos? Sí, es lo que se decía antes ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, niños! Honey, honey, hoy me siento ah, 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 ah Honey, honey, sin aliento ah, 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 ah ah, 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 ah Una cosa llevo a la otra y... ¡Contra sus graciosos! Honey, honey, es mi miedo Honey, honey Honey, honey, casi duro Honey, honey No puedo aceptar mejor Ya se apretando Yo digo que no va más Yo digo que no va más ¡Ah! ¿Qué más? 12 de agosto Gabri ha aparecido de repente Y he decidido enseñarle la isla Es tan cariñoso que no he podido evitarlo Y... ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Viva! Honey, honey, honey 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 La fuerza no cuenta Y... Que pierna tu vida Y... Yo... Voy a recibir tatuar De mi marido... ¡Muy fuerte! Mira, mira... ¡Muy niñas! ¡Nada! Pero como he discutido ¡Nada! Niña, pues sin pelos ¿Cómo estás? Mira, ¿se estás cambiando? Sí Yo antes también la hacía No, si ya lo sabemos ¡Gracias! Bueno, ¿y entonces qué? ¿Cuál de ellos es tu padre? ¿A cuál de los tres has invitado? ¡Ay Dios! ¡No! ¡Has invitado a los tres! ¡Qué fuerte! ¿Y ellos lo saben? ¡No! ¿Qué querías que les dijera? ¿Os invito a mi boda y podría ser mi padre? ¡No! ¿Creen que los he invitado a mi madre? ¡Ah! ¡Oh! Lali-lali, o se viento a mi boda Lali-lali y ya whispering Lali-lali, si advisory ¡Ah! Lali-lali, si vanilla Lali-lali, si hade he creído ¡Ay Dios! ¡Y ellos lo saben y por favor! Lo siento a mi hermano Y ahora lo sé por mí Él es para mí Gracias.